¿Yupo verificando lo de la construcción del Puente Béisbol, cómo se le puede hacer? ¿Cuál es la práctica en los puntos? Mira, fui el miércoles pasado, desgraciadamente salió tarde el avión porque no interesó el otro, y la persona que iba a ver, pues, se tuvo que salir, pero dejamos ahí la información, quedó de hablar mañana, yo iba a estudiar de algunos acuerdos, a ver qué posibilidades había, mañana espero tener los puestos de él, y a los dos años que nos llegaron. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué no? Si ya pasó el tiempo, ya pasó todo. Bueno, es que el gobierno federal quiere quedarse con él, desde hace 10 años hizo un fondo, se llama Fondo Nacional de Infraestructura, donde van muchos recursos para hacer obras federales, y con la cosa de que sea rentable, pues, busca cuentas internacionales o carreteras donde se puede cobrar para recuperarse. Entonces, ellos quieren que apuente eso, están en un proyecto, supuestamente la administración pasada estuvo trabajando con ellos, cosa que me informó el presidente municipal pasado, que no es cierta, y nosotros también estamos de acuerdo con ese tipo de infraestructura que quieren hacer, una serie de condicionantes que se puede ir, entonces, pues, eso lo podemos, después del municipio y del estado, conseguirse mirar, que se puede ir, no, el estado ya no. ¿Actualmente el municipio percibe algo de ese punto? Creo que son cuatro millones, por años, pero podría percibir más. Yo considero que si da eso con el dos y medio, quiere decir que puede ser viva para ahorro, digo, tampoco lo quieren hacer nada más, es la cosa que pelear igual. ¿Se había quedado de ver a un abogado ahí en la ciudad de México? Sí, nomás que el avión aquí no pudo salir de las 8 y media de la mañana, entonces salimos hasta las 3 y media en otras líneas y ya llegué tarde, ya se había ido por la cita, le salió compromiso en un programa, no podía regresar. ¿Sigue pendiente entonces el tema? Bueno, ya se le dejó la papelería para que estudiara ahí el caso, que viera, y que lleguemos el jueves de hablarnos a ver. ¿Para ver si procede o no procede? Sí, a lo mejor está, yo creo que ahora requerir más tiempo porque tienen que ir a buscar más información, la información que tenía el municipio era poca. ¿Qué tipo de información se le dio? Fue la carta que le hizo el gobierno del estado, la carta que hizo el municipio a la federación para quedarse con la concesión y las respuestas de la federación al municipio. ¿Cuánto dinero se recauda en ese pente por año? No, la recaudación no sé, pero el ingreso yo considero, neto yo considero que son unos 30 o 30 millones. ¿Al año? ¿Garrenos su nombre, Ramiro González? Ramiro González, regidor, presidente de la Comisión de Salud de Iguales. ¿El abogado que iba a ver de dónde es? Es un abogado de aquí de Matamoros, muy instituoso en la Ciudad de México, que se llama José Miguel, que le estamos pidiendo, es amigo de un grupo de aquí de Matamoros.